En las instalaciones del nodo tecnológico finalizó con éxito la competencia Santiago Te Desafía, el entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano de Innovación. En la categoría Impacto Social se consagró como ganador el equipo Innovin, mientras que el primer puesto en la categoría Innovación fue para el equipo Comunitech. Las y los estudiantes universitarios de diferentes carreras, como así también estudiantes de las escuelas técnicas, pusieron a prueba conocimientos y destrezas para trabajar en equipo y buscar soluciones a través de sus proyectos. El desafío en sí era proponer un refugio inteligente para las personas sin hogar. Nos hemos concentrado en proponer algo que sea de bajo costos y que no requiera una infraestructura importante para que la inversión para realizar sea poca. La solución es un refugio plegable, tal como se puede hacer un paraguas, que se va a plegar dependiendo las condiciones climáticas y dependiendo las horas, en aquellos espacios verdes. Y como infraestructura va a usar las columnas de los faros de luz que están puestos en los espacios verdes. Ha sido un trabajo arduo que nos llevó toda la mañana y toda la tarde, sobre todo con el tema de que no estamos acostumbrados a trabajar con el diseño y edición de videos. Así que creo que esa ha sido la parte más desafiante, pero bueno, pudimos resolverlo. Y bueno, yo creo que ha sido la parte innovadora y al mismo tiempo que es de bajo costo la solución que hemos planteado y sencilla de aplicar. Autoridades provinciales y universitarias participaron de la celebración por los 46 años de la licenciatura, el profesorado y la tecnicatura en educación para la salud, una de las carreras fundadoras de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En este marco, se realizó una jornada junto a docentes, estudiantes, egresadas y egresados, con el fin de debatir y a la vez fortalecer la identidad de estas carreras profesionales y su implicancia en los diversos ámbitos de nuestra provincia. Se destacó además el crecimiento de estos trayectos formativos desde lo académico, la extensión y la investigación. Integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, FATUN, visitaron nuestra universidad y mantuvieron una reunión con autoridades del rectorado, las unidades académicas y de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, APUNCE. Dicho encuentro se constituyó como un espacio de diálogo en torno a la situación de las trabajadoras y los trabajadores no docentes y los permanentes compromisos con el sector. Seguidamente, integrantes de la Mesa Ejecutiva de FATUN dieron apertura a la charla-debate titulada Actualidad y Nuevos Desafíos de las y los trabajadores no docentes en la Universidad Pública, una de las actividades planificadas como parte de un nuevo aniversario del gremio APUNCE. Durante esta actividad, no docentes de nuestra Casa de Estudios intercambiaron opiniones y consultas sobre diversas problemáticas en la órbita de las universidades públicas de nuestro país. En el Paraninfo de nuestra Universidad tuvieron lugar los actos de colación de grado de las facultades y la Escuela para la Innovación Educativa. Flamantes egresadas y egresados alzaron sus ansiados títulos en compañía de familiares y autoridades de nuestra Casa de Estudios. Para algunos, representan la primera generación en la escena de educación universitaria que concreta el anhelo del ascenso social. Para otros, la continuidad de la trayectoria familiar. Para todos, la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio social que transforma la realidad en la cual vivimos. El trabajo en simultáneo de los estudios para poder mantenerse y, de forma general, las dificultades y evidencias a la condición universitaria. Sin embargo, para los aquí presentes, ninguno de estos obstáculos se convirtió en una barrera capaz de impedirles alcanza a sus problemas. Resigirse y convertirse en un profesional. Un profesional con los trabajamientos necesarios para enfrentar el mundo laboral con el frente en alto. Quiero concentrarme en algo que indiscutiblemente tenemos en común y es tremendo privilegio de haber podido acceder a la universidad. Nobeles profesionales que en este acto juran y reciben sus diplomas. Títulos que más que un premio es el éxito que resulta de haber recorrido un camino que sea transitado con esfuerzo, tesón, perseverancia, decisión y fortaleza de cada uno de ustedes. Y desde este lugar quiero agradecerles por haberme puesto el pie para llegar a este gran paso en mi vida. Porque lograron que una piba de barrio sea la primera egresada universitaria de la familia. Porque sembraron en mí el compromiso social y desde ahí que hoy ejerzo mi rol profesional. Por la calidad educativa y por garantizar mi derecho a formarme y recibirme en la educación pública, gratuita, laica e inclusiva. Y por último, gracias a todos ustedes por escucharme. A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Sigan luchando por terminar sus estudios y sobre todo defiendan nuestra universidad.